Vamos a hablar hoy de las fronteras, o mejor dicho, vamos a hablar de los espacios fronterizos. Vamos a hablar de arte, literatura y ciencia, y de las conexiones entre los diversos ámbitos del conocimiento. Pero para ello, vamos a ver primero cómo funcionan esos espacios fronterizos en la naturaleza. En general, podemos asumir que la naturaleza ha estado haciendo las cosas razonablemente bien durante los últimos millones de años, y por lo tanto, siempre es una buena idea establecer analogías naturales para comprender lo que ocurre en otros ámbitos. En este caso, en el ámbito del conocimiento. En la naturaleza, podemos ver los espacios fronterizos como ámbitos peligrosos, pero también como lugares particularmente fériles. Pensemos, por ejemplo, en el espacio fronterizo que separa la tierra del agua. E imaginemos la siguiente situación. Tenemos un día abrazador, como el calor que ha sido hoy aquí dentro. Tenemos un león que ha recorrido cientos de kilómetros y que necesita desesperadamente beber agua. Nuestro león divisa una charca a lo lejos, se acerca a la charca, ingresa en ese espacio fronterizo que separa la tierra del agua y comienza a beber, a saciar su cerebro. El león está allí, bebiendo tranquilamente, hasta que de pronto, sin previo aviso, desde debajo del agua sale un cocodrilo y se lo carga. Si pudiéramos preguntarle al león qué opina de los espacios fronterizos, seguramente diría que son ámbitos peligrosos. Sobre todo cuando uno no conoce los códigos que rigen al otro lado de la frontera. Y eso es precisamente lo que le pasó a nuestro león. Nuestro león se manejaba perfectamente en su propio territorio, pero desconocía, o por lo menos no dominaba, los códigos que rigen en la charca. Y por supuesto lo mismo le ocurriría al cocodrilo, si se aventurara en tierra firme. Seguramente andaría unos metros y se lo cargarían un par de leones. Pues bien, algo parecido ocurre con los ámbitos del conocimiento. Imaginemos a un brillante investigador que una mañana tiene una especie de epifanía literaria y decide escribir una novela. Nuestro investigador se pone a ello, trabaja con ahí, con mucho esfuerzo, escribe, termina la novela, la publica, y por fin, cuando se asoma al ámbito literario para contemplar su éxito, de pronto, sin previo aviso, desde debajo del agua aparece un crítico literario y se lo carga. Una pena, porque era un brillante investigador, pero qué poco que conocía del ámbito literario. De más está decir que lo mismo ocurriría si un artista, un músico, un pintor, intentara aventurarse en el territorio de la ciencia sin conocer los más elementales principios científicos. Seguramente andaría unos metros y se los cargarían un par de científicos reduccionistas. Como ven, esto de transitar los espacios fronterizos no parece tan fácil. Pero sin embargo es posible, y la misma naturaleza nos brinda otra cara de estos espacios fronterizos. El ámbito, el sitio donde convergen comunidades ecológicas vecinas, se denomina técnicamente ecotono. Allí en el ecotono es donde los componentes ecológicos están en tensión permanente. Y es allí en el ecotono donde podemos encontrar especies propias de cada ámbito, en nuestro ejemplo el león y el cocodrilo, pero donde también hay allí en el ecotono especies únicas, que solamente pueden crecer y desarrollarse allí en ese espacio fronterizo. Es el ecotono donde se produce la mayor interacción entre comunidades ecológicas vecinas, y por lo tanto constituyen el ámbito de mayor riqueza y mayor interés desde el punto de vista biológico. Ahora bien, todo esto funciona de maravillas en la naturaleza, pero ¿es posible llevar estas ideas al ámbito del conocimiento? Es decir, ¿es posible concebir una especie de, digamos, ecotono científico-literario? Vamos a ver un ejemplo particularmente útil para ilustrar este caso. Por luego tenemos a Borges, desde el ámbito de la literatura. Y por otro lado tenemos a Oliver Sacks, desde el ámbito de la ciencia, o más precisamente la medicina. Ambos publican dos textos. En el caso de Borges, su famoso cuento Funges y Memoriosos. En el caso de Sacks, una serie de relatos de casos clínicos, titulada El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y si comparamos ambos textos, vamos a encontrar muchas similitudes, tanto en contenido como en forma. Y esto es así porque ambos están hablando de los mismos, de lo mismo. Sacks y Borges se estaban haciendo las mismas preguntas. Estaban intentando comprender cómo funciona la memoria, cómo funciona la abstracción, cómo funciona la conciencia. Y esto es así porque la mente humana constituye un ecotono científico-literario. Constituye un ámbito donde la literatura y la ciencia no sólo pueden coexistir, sino que además pueden trabajar de manera conjunta para generar nuevo conocimiento. Pero Sacks y Borges no trabajaron juntos. Otra hubiera sido la historia en ese caso. En aquella época no existían ámbitos que favorecieran intercambio entre intelectuales provenientes de diferentes ámbitos del conocimiento. Sin embargo, es posible fomentar esos espacios. Es posible hacer que artistas, pensadores, científicos, intelectuales de diferentes ámbitos del conocimiento trabajen y colaboren de manera conjunta. Es posible crear y fomentar esos espacios. Y en definitiva, es posible hacer que el león se meta en la charca sin que se lo coma el cocodrilo. O incluso es posible hacer que el cocodrilo y el león trabajen y colaboren de manera conjunta. Con estas ideas en mente, hemos creado en el Donostia International Physics Center, aquí en San Sebastián, el programa Mestizazos. Con la clara determinación de transitar y de explorar las fronteras entre arte, ciencias y humanidades. Y en eso estamos desde hace cuatro años. Generando espacio y promoviendo diversas actividades que nos permitan aventurarnos en la charca sin que nos coman los cocodrilos o que les permitan, los cocodrilos, de angular por tierra firme sin que se lo carguen los león. Y para ello, llevamos a cabo, estamos desarrollando una serie de actividades tendientes a fomentar esta colaboración entre intelectuales de diversos ámbitos. Y os voy a contar dos ejemplos. El primero tiene que ver con el programa Escritores en Residencia, cuyo objetivo consiste en incorporar a un escritor o una escritora en nuestro centro de investigación para que, de manera conjunta, con investigadores del ámbito científico, explore ese espacio fronterizo entre literatura y ciencia para buscar y para generar nuevas formas de conocimiento. Para ello, hemos lanzado una convocatoria internacional abierta a escritores de todo el mundo, a la cual han respondido escritores, poetas, científicos, divulgadores científicos. Y finalmente, el candidato seleccionado ha sido el escritor Eduardo Berti, quien ha estado durante seis meses en nuestro instituto, en el DPC, colaborando con investigadores del ámbito científico diversos aspectos de las interacciones entre literatura y ciencia. Me gustaría también señalar el carácter único de esta experiencia, ya que si bien existen programas similares en el ámbito de las artes plásticas, por ejemplo, el MIT en Boston tiene su programa de artistas visitantes, o el SARM en Ginebra tiene su propio programa de artistas en residencia. Nuestro programa de escritores en residencia tiene la particularidad de que es la primera vez que un centro de investigación acoge, que un centro de investigación científica acoge a un escritor en residencia. Ahora bien, todo esto es muy bonito, pero ¿qué pueden hacer un escritor y un científico trabajando conjuntamente? Os voy a contar uno de los temas en los cuales estuvimos trabajando con Eduardo Berti, y tiene que ver con la novela policial y el método científico. La novela policial es el método científico hecho en literatura, y como tal, ésta puede potenciarlo, pero también puede criticarlo o cuestionarlo. Veamos un poco su desarrollo histórico. En 1841, Poe publica su cuento Los crímenes de la calle Morde, un cuento que se considera tradicionalmente como el origen del género policial, un género que va a estar fuertemente influenciado por el método científico, dado que en la novela policial lo que tenemos es un conjunto de hechos que el investigador debe analizar detenidamente para con ellos elaborar una teoría y luego contrastar esa teoría con la realidad. El investigador del caso, al tirego del científico, logra siempre, por lo menos en la novela policial clásica, logra siempre resolver el crimen, es decir, logra siempre alcanzar una verdad. Y esto ha sido, más o menos así, durante 150 años, reforzando en el imaginario colectivo la capacidad de la razón y del método científico para resolver cualquier tipo de problema por complicado que éste pudiera parecer. Sin embargo, la nueva novela policial, digamos, de las últimas dos décadas, comienza de alguna manera a dudar de esta capacidad infalible del investigador para resolver cualquier crimen, para resolver cualquier tipo de problema. Solamente por mencionar dos ejemplos, podemos hablar de los crímenes de Oxford de Guillermo Martínez o de Tesis sobre un homicidio de Diego Passovsky, dos novelas en las cuales no sólo se pone en duda la posibilidad de alcanzar una verdad, sino que además se plantea la posibilidad de que en la búsqueda de esa verdad estemos proyectando nuestras propias obsesiones y que en esa proyección podamos confundir casualidades con causalidades. Todas estas nuevas ideas se van a ir incorporando en el imaginario colectivo de nuestra propia época y entonces surge la pregunta interesante que es saber si se trata simplemente de nuevas estructuras literarias o si por el contrario estas nuevas ideas pueden eventualmente plantear una revisión del método científico. Se produce así un bucle interesante en el cual la ciencia interactúa con la literatura y la literatura vuelve a interactuar con la ciencia y en eso estamos todavía trabajando con Eduardo. El segundo ejemplo del que quiero hablaros hoy tiene que ver con la obra de teatro La entrevista una obra de teatro escrita por la escritora Luisa Echenique y por mí la cual hemos creado un verdadero ecotono científico-literario hemos logrado un verdadero mestizaje entre literatura y ciencia. El teatro y la ciencia han mantenido a lo largo de aproximadamente cuatro siglos un cierto tipo de interacción que ha permitido que ideas o personajes del ámbito científico incursionaran por el espacio escérico por el teatro pero no ha sido sino hasta muy recientemente que el teatro se ha convertido en el principal escenario artístico para la exploración de las relaciones entre ciencias y humanidades. En este contexto cuando comenzamos a trabajar con Luisa en la obra de teatro nos preocupaba que nuestra obra se insertase en esa tradición del teatro como herramienta para explorar las relaciones entre ciencias y humanidades pero que al mismo tiempo tuviese elementos claramente diferenciadores. Me gustaría mencionar simplemente este texto. La obra la obra de teatro en la entrevista fue escrita a cuatro manos por una escritora y por un investigador científico algo ya de por sí bastante poco frecuente sino único. Como segundo rasgo diferenciador me gustaría señalar que la obra fue promovida es decir fue escrita y producida desde un centro de investigación científica en este caso desde el DIPC y finalmente me gustaría insistir en el carácter experimental de la obra y en su vocación por explorar las relaciones entre teatro y ciencia y su vocación por buscar allí que en ese espacio fronterizo algo que no es posible encontrar en los ámbitos tradicionalmente propios del teatro o de la ciencia. En definitiva se trataba de un desafío de una manera diferente de concebir las relaciones entre ciencias y humanidades. Pues bien con todas estas ideas en mente nos reuníamos periódicamente con Luisa en nuestro búnker científico literario que es este de aquí es un despacho en el DIPC es decir la obra ha sido escrita físicamente en un centro de investigación científica y allí nos reuníamos varias veces por semana a lo largo de un año. No se trataba de que Luisa me corrigiera los diálogos o que yo le corrigiera a ella el contenido científico de lo que cada uno de nosotros pudiera escribir no se trataba de eso se trataba de construyendo de manera conjunta una obra de teatro que explorara las relaciones personales las ambiciones los conflictos tanto éticos como morales de dos personajes cuyas vidas giraban en torno a la ciencia finalmente la obra fue estrenada el 4 de octubre del año pasado aquí en San Sebastián en el teatro Victoria Eugenia con gran éxito de público y de crítica y se estrenó como colofón del festival de ciencia Quantum 13 que se desarrolló en conmemoración del centenario del modelo atómico de Bob en el caso de la obra de teatro también se presenta un bucle interesante igual que en el caso anterior de literatura y ciencia es decir hemos utilizado elementos de la ciencia para escribir una obra de teatro que a su vez permite realizar críticamente determinados aspectos de la ciencia otra vez la ciencia influyendo al teatro el teatro influyendo a la ciencia en definitiva hemos logrado filtrar conceptos del ámbito del teatro al ámbito de la ciencia y viceversa y hemos logrado crear en ese espacio fronterizo algo que no hubiera sido posible crear de otra manera me gustaría que os vayáis de aquí con la idea de que transitar los espacios fronterizos no solo es posible sino que además permite generar nuevo conocimiento nuevas formas artísticas y nuevas estructuras literarias y todo esto es así porque en definitiva toda reflexión artística o literaria suficientemente profunda es indistinguible de la interrogación científica muchas gracias aplausos 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 aplausos